Recordemos que el puntapié inicial lo dio YPF el pasado 2 de julio, ¿sí? 2 de julio, ahí está, dije junio, 2 de julio. Y luego, el sábado pasado también hubo otro incremento, pero no se quedaron atrás otras petroleras. Así es, el sábado YPF tuvo su segundo incremento en una semana y ahora suben sus precios también Action y Petrobras. Un 3% de incremento en los combustibles de estas petroleras. Exactamente, Action incrementó un 1% en promedio de las naftas y un 3% el gasoil. Mientras que las estaciones de Petrobras incrementaron sus productos entre 1 y 1,8%. Shell no tocó, al menos por el momento, sus precios, aunque esta petroleras fue petrolera, fue la que más subió la semana pasada, con alzas de hasta 12%. Por eso por allí no hayan tocado sus precios hasta el momento, como lo reiteramos. Bueno, para que no se sorprendan, cuando lleguen a cargar combustible, la nafta Super de Action pasó de 28,08 a 28,41 el litro. La premium de 33,75 a 34,12 el gasoil de 24,45 por litro a 24,74 y el gasoil premium de 29,56 a 29,89. ¿Por qué pasa esto? Ya lo dijo y lo adelantó el ministro de Energía, Javier Iguazel, la semana pasada. El precio de los combustibles es libre y esto puede fluctuar de un día al otro, como lo que viene sucediendo. Y además, como para consolarnos, dijo, no solo en la Argentina ocurre, en otras partes del mundo también, porque el precio está atado al precio del crudo. Exacto. Sube el crudo, sube el combustible, en otros países también, dijo el ministro. 13,48 minutos.